Comunican a la central de comunicaciones de la comisaría sobre el hecho ilícito Inmediatamente se pone en ejecución un plan estratégico que se ha diseñado en la división policial Guaral para enfrentar e encarar este tipo de accionar delictivo Con los recursos disponibles, los medios, la predisposición de nuestro personal El compromiso que viene poniendo de manifiesto ha hecho pues de que eso se traduzca en esta meritoria intervención policial Con los resultados totalmente positivos Se ha capturado primero a tres presuntos delincuentes Que de acuerdo ya a nuestros archivos que obran en la comisaría Tienen antecedentes policiales, inclusive hasta judiciales Uno de ellos responde a Eric Amasijuen Morales, alias El Chato Este señor es hijo de un prontuariado también este sujeto que lo conocemos con el apelativo del mono También se ha intervenido a Miguel Salvador Changanaquí, alias Mifa, de 18 años de edad Y finalmente a un menor de edad con las iniciales BMCO A quien lo conocen con el apelativo de Becker Él tiene 17 años de edad Pero es una, verdaderamente la forma como se viene involucrando a estas bandas criminales De repente por su edad, por su capacidad física y violenta que pone de manifiesto Ha sido captado por estas organizaciones criminales Estos son tres de los sujetos que han sido intervenidos hace muy poco y que ha sido noticia Ellos fueron parte de la banda que asaltaba la... Efectivamente, efectivamente ellos son, los tres son aquellos que participaron en estos asaltos y robos A las farmacias, al minimarket, la preferida acá en Guaral, ¿no? Y que ustedes ya conocen que fueron pues bondadosamente dados, puestos en libertad Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Comisario, ¿se demuestra que el Ministerio Público se equivocó al momento de cambiarles la detención por comparecencia? Yo creo que los hechos, los hechos que vienen suscitando son las mejores respuestas a su interrogante Guaral.p Diría que también es verdad que se está equivocando desde ese punto de vista Porque no son señores pues que no, que son gente que definitivamente tiene el apoyo de sus padres de familia De sus familiares para rehabilitarse Son gente muy temerosa Que la única manera como se puedan rehabilitar y eviten estarse involucrando en hechos criminales posteriores De que definitivamente sean internados en un penal que les corresponde, ¿no? Se ha recuperado el dinero que ha sido robado por la... a la agencia bancaria Interbank Que se encuentra ubicado en la cuadra 3 de la avenida Chancay Justo en la Plaza Bea Cuatro mil cuatrocientos diecinueve soles Tenemos tres réplicas de armas de juego Tipo pistola Pietro Beretta Con los cuales ellos cometen sus fechorías Para hacerla... hacerla... creer que son totalmente verdaderas Ellos astutamente, ¿no? Astutamente lo tratan de maquillar Lo tratan de maquillar para que tome la apariencia de una arma, ¿no? De una arma de juego verdadera Entonces se dan cuenta O sea, son gente muy ingeniosa y que apela a toda su imaginación A toda su capacidad física Este... y todos los medios para... para este... para cometer sus fechorías Acá hay una arma que es la original y esa es la réplica, ¿no? Que son idénticas y ante el temor de la víctima pues confunden Así es, efectivamente O sea, las víctimas, este... lo... lo que solamente ven es un arma de juego, ¿no? Y ante esa situación, lógicamente, ¿no? Tienen... tienen temor, se tocan de nervios, se asustan, entran en pánico, entran en shock, ¿no? Y... y lógicamente... De esas circunstancias son... esas circunstancias son aprovechadas Para que estos sujetos finalmente concreten la... ¿no? El accionar delictivo Es una pena, es una pena y... Por eso vuelvo a decir que la policía nunca se equivoca A lo menos desde... desde que venimos asumiendo este trabajo Con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo Lo que... lo que... lo que pasa es que a veces Nos tratamos de sustraer haciendo ver Que... que de repente ha habido por ahí algunas falencias O algunas exageraciones de parte de nuestro personal de la policía Para que no estos señores recobren su libertad Y gocen del beneficio que hoy en día... Este... Venían, ¿no? Venían haciendo... Haciendo uso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.